Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente al sexto domingo de Pascua. Hoy se celebra también en nuestra diócesis, la pastoral de salud, el día del enfermo. Es el momento de saludar a los telespectadores de 13 Televisión que se une a nuestra retransmisión eucarística. Preside el Arta Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis cordobesa y concelebrada por miembros del cabildo catedralicio. Interviene en el día de hoy como maestro de ceremonias el delegado diosesano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, el canónigo don Manuel María Hinojosa Petit. Y como es habitual en nuestras retransmisiones, en la parte musical interviene el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral dirigido por el canónigo don Antonio Murillo. Así pues, damos ya comienzo a esta celebración eucarística desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. ¡Gracias al Señor porque es bueno! ¡Gracias al Señor porque es eterna su misericordia! Cristo resucitó, aleluya, la vida vence a la muerte, aleluya, por toda la tierra para cantar el pueblo de bautizados. ¡Aleluya, aleluya! Del nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu... Cristo venció la muerte, hemos cantado al comienzo de esta celebración. Y se nos invita a la aleluya, a la alegría de Cristo resucitado. Ha vencido la muerte en nuestro corazón, perdonándonos el pecado. Ha vencido la muerte porque todo lo que nos conduce a la muerte, la enfermedad, el dolor, la discapacidad, etcétera, ha sido vencido por Jesucristo. Hoy celebramos, en este sexto domingo de Pascua, la Pascua del enfermo. Sed bienvenidos especialmente los que hoy vais a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Jesús iba de pueblo en pueblo, predicaba el Evangelio y atendía especialmente a los enfermos. A través de las ondas de televisión, muchos espectadores en su casa, enfermos, no pueden salir. Y hoy en la misa la siguen por televisión. Pues todos vosotros recibid también, a través de las ondas, la bendición y el consuelo de Cristo que ha resucitado y ha vencido la muerte. Nos disponemos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Tú que eres el camino que conduce al Padre. Dios Todopoderoso, la bendición y nos lleve a la vida eterna. que él es la verdad, la verdad que iluminó a los muertos. Cristo, 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 Señor, tu queres, la verdad, la verdad que renueva a los muertos. Cristo, 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 Cristo ¡Gracias por ver el video! 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 Lectura del libro del Apocalipsis Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al poniente, tres puertas. Y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como lo da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El fruto de la Pascua, queridos hermanos, es una vida nueva que Jesucristo ha inaugurado. Su Cristo haciéndose hecho hombre, como nosotros, sometido a todas las limitaciones humanas, como nosotros, excepto en el pecado, ha experimentado la muerte. Y la Pascua es el triunfo de Cristo sobre la muerte. La vida cristiana es una vida nueva en la que la victoria de Cristo se hace nuestra. Nos la va dando Él en la medida en que participamos de sus sacramentos. Él nos ha librado de la muerte eterna. El hombre apartado de Dios, por su propio peso o impulso, va a su propia destrucción. Jesucristo ha entrado en nuestra vida y nos ha rescatado de la muerte eterna. Jesucristo ha vencido a Satanás y ha vencido el pecado en nuestras vidas. Por eso Él va aplicando en nosotros, en la medida en que abrimos nuestro corazón, a su victoria. Y Él nos va haciendo personas nuevas, hombres y mujeres nuevos. Hay una novedad de vida que brota del bautismo y que se desarrolla posteriormente en los demás sacramentos. En el sacramento de la penitencia, para el perdón de los pecados, prolongación del bautismo. Y en el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo vivo y glorioso, a lo largo de los siglos, siempre joven, nos va alimentando con su cuerpo y con su sangre, alimento de inmortalidad. Por eso estos domingos de Pascua son una invitación a la alegría. El Evangelio de hoy, Jesús nos dice como consecuencia de esta nueva vida, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Dios vive en nuestra alma. Por la gracia santificante, nuestra alma, nuestro corazón se ha convertido en un santuario de Dios, nada menos. Para que tratemos, dialoguemos con las personas divinas, para que las acojamos en nuestra propia casa, para que disfrutemos de su compañía y de su fuerza. Cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta en la Suma Teológica, ¿para qué se nos ha revelado este misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y responde, ¿para qué lo disfrutemos? No solo en el cielo, sino ya en la tierra, por la fe y por el amor, podemos disfrutar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vienen a poner su morada y a quedarse en nuestro corazón. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Dios habita en nosotros como en un templo. Pero vamos a estar solos en este combate, el combate de la vida, donde nos enfrentamos a múltiples dificultades y en muchas ocasiones superiores a nuestras fuerzas. ¿Qué podremos hacer? Jesús nos habla de un paráclito, de un abogado, de alguien que estará de nuestra parte defendiéndonos continuamente. En primer lugar, Él, Jesucristo, nunca nos acusa, siempre nos defiende. Y delante del Padre intercede en favor nuestro. Pero en el camino de nuestra vida y en la historia humana, Él ha enviado del corazón del Padre el Espíritu Santo, otro paráclito, para que esté junto a nosotros, nos acompañe, nos conduzca a la verdad plena, nos consuele interiormente, podamos sentir la suavidad de Dios, de sus misterios, de su amor y una esperanza que nada ni nadie podrán quitarnos. Porque es la esperanza del cielo, nuevo cielo, nueva tierra, que Dios está como configurando y dándonoslo como un don nuevo en nuestra vida. A eso se refiere la segunda lectura. La nueva Jerusalén no será el fruto de los albaniles o de los artistas o de la obra humana, sino que la nueva Jerusalén desciende del cielo como una ciudad nueva que podríamos sintetizar en las expresiones en que hemos escuchado con una. Será bellísima, será preciosa, será esa Jerusalén celeste, que es el cielo, será estar con Dios y estar con los hermanos en una felicidad perpetua que nunca se termina. Tenemos que pensar mucho en el cielo, queridos hermanos. A veces los agobios de la tierra nos entretienen y nos merman esperanza e ilusión de caminar en la vida. Pensemos en el cielo. La situación, aunque sea muy agobiante la que sea, no es una situación definitiva, es una situación transitoria. Lo que es definitivo es que Dios nos ama, ha puesto su morada en nuestro corazón y nos ofrece esa Jerusalén celeste, esa ciudad nueva, ese cielo nuevo y una tierra transformada en la que Dios será el santuario y la lámpara, el que alumbre y nos dé luz para verlo todo en su más profunda realidad. La lámpara es el cordero, Cristo muerto y resucitado. Cuando a veces vivimos en las turbulencias de la historia, de nuestra propia vida, sometidos a tentaciones y dificultades, a veces por nuestra debilidad caemos y nos apartamos de Dios, no cumplimos sus mandamientos, viene el desánimo. Hemos de mirar a Cristo porque Él es la lámpara que ilumina nuestra vida y viene a decirnos no temas, Dios está contigo, Dios te ama y te perdona, Dios te ofrece un panorama que no termina en el horizonte de la historia, Dios te quiere para siempre y puedes vivir ya esta realidad desde ahora, instalarte en la eternidad, aunque el tiempo vaya fluyendo como pasa el agua por los ríos, pero si estás asentado sobre roca, la felicidad de Dios permanece en tu corazón para siempre, incluso cuando te sientas débil, incluso cuando palpas la derrota de tus propias fuerzas que es escasa o son escasas. la nueva Jerusalén es el cielo fruto de la Pascua y a partir de ahí también la Iglesia en su andadura terrestre es preciosa. Hemos visto en la primera lectura cómo surgen cuestiones nuevas, situaciones nuevas que no había previsto los apóstoles. Jesús les ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado en la Iglesia la sucesión de los apóstoles al frente de los cuales está el sucesor de Pedro para que no temamos, vamos en la barca, Jesús va en esa barca, hombres de poca fe, no temáis, es la barca de Pedro y vamos remando por las aguas procelosas de la historia y se presenta la circunstancia será necesario para ser cristiano los que provienen de la gentilidad, del paganismo. Será necesario que se hagan primero judíos para luego ser cristianos y Pablo y Bernabé y el concilio de Jerusalén así lo decide. No, no más obligaciones de las imprescindibles y les ponen a huellas cuatro condiciones como la Iglesia irá poniendo después en el catecismo, la doctrina, la moral, los sacramentos, pero la religión cristiana no es una religión que añade obligaciones a otras obligaciones de manera que se haga pesadísima, no, es la religión de la libertad en el amor, tiene que haber lógicamente normativa y tiene que haber condiciones y tiene que haber carriles por los que descurrir, pero no son algo que oprime, no son normas añadidas una tras otra porque Cristo nos ha liberado para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios, en la ley del amor y el que me ama cumplirá los mandamientos nos ha dicho Jesús y ahí vendrá la paz, la paz que Jesucristo nos viene a dar, no es la paz del mundo que tantas veces no se consigue, la paz de Dios es un regalo del cielo, todos estos son frutos de la Pascua, frutos de alegría y de esperanza, frutos de perdón y misericordia, frutos de fraternidad y de solidaridad. En este domingo en España celebramos la Pascua del enfermo en todas las diócesis recordamos pues esta tarea que es prioritaria en todas las parroquias y comunidades cristianas, la atención a los más débiles física o psíquicamente, la atención a los de otras capacidades, la atención a los necesitados en cualquiera de sus carencias. ¿A cuántas personas llega esta misa del domingo hoy transmitida desde Córdoba, otro día desde otro lugar o donde sea? ¿Cuánta gente recibe la visita en su parroquia pues de un ministro que le trae la comunión eucarística o el sacerdote o el diácono o una religiosa o un seglar? y cuánta alegría en el corazón de tantos miles y miles de enfermos que siguen la santa misa desde su casa porque no pueden trasladarse. A todos ellos recordarles lo que nos dice hoy el lema de la pastoral de la salud. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La gracia es gratuita por parte de Dios y hemos de transmitirla de una o de otra manera o por los sacramentos o por la atención en el voluntariado o una atención profesional. Hemos de hacerlo de corazón y con la gratuidad que proviene del Evangelio. Os agradezco a todos los voluntarios de Pastoral de la Salud no sólo en la ciudad de Córdoba sino en todas las parroquias. Cuando visito las parroquias en la visita pastoral es precioso encontrar un grupo de personas que se encargan de visitar a los enfermos a los que no pueden venir y a ellos y hasta ellos llega el consuelo de Dios por la visita de estas personas voluntarias algunos de ellos incluso llevándoles la comunión eucarística y otras veces pues el sacerdote pasando para administrarles el perdón de Dios. La Pascua del enfermo no es otra cosa que esto recordarnos a todo que los enfermos tienen un lugar prioritario en la familia en la parroquia que es una familia grande en la iglesia y por eso hoy vamos a administrar el sacramento de la unción a este grupo de personas que simbolizan a tantísimos miles que por toda la diócesis y por toda la iglesia reciben continuamente este consuelo de Dios del Espíritu Santo a través de la unción de los enfermos vemos en el evangelio que Jesucristo recorría los pueblos y las ciudades y predicaba infatigablemente de un lugar a otro y cuando llegaba a un pueblo le traían los enfermos y él los tocaba y siendo Dios como era los curaba ese es el sacramento de la unción que ha quedado en la iglesia para ser prolongado por los ministros y llevar el consuelo de Dios que alivia el alma aunque incluso desde fuera muchas veces no pueda percibirse pero el alivio de Dios que llega al alma es un alivio que se agradece inmensamente y he podido comprobarlo en tantos y tantos enfermos en mi vida parroquial cuando he visitado la alegría enorme de tener a Dios en medio de esa inutilidad o invalidez o dependencia para vosotros también queridos enfermos Cristo ha resucitado ha vencido la muerte y toda la comunidad cristiana tiene que ocuparse de vosotros hoy y todos los días del año a María Santísima salud de los enfermos salud de los enfermos os encomendamos especialmente en este día de la Pascua del enfermo que así sea comenzamos el rito de la unción de los enfermos con la invocación a Dios de su bendición sobre los que van a ser ungidos bendito seas Dios Padre todopoderoso que por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu hijo al mundo repetimos todos bendito seas por siempre bendito seas por siempre Señor bendito seas Dios hijo unigénito que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades bendito seas por siempre Señor bendito seas Dios Espíritu Santo consolador que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo bendito seas por siempre Señor te rogamos Redentor nuestro que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de estos enfermos sane sus heridas perdone sus pecados ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma los devuelvas la salud espiritual y corporal para que restablecidos por tu misericordia se incorporen de nuevo a los quehaceres de su vida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos podemos sentarnos mientras asistimos a esta unción de los enfermos con nuestra oración gracias Gracias. Amén. 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 Por nuestros hermanos enfermos, para que, experimentando el misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen. Oremos. Por los profesionales, los voluntarios y todos aquellos que les atienden y cuidan, para que reciban la fuerza de María y que conviertan para nosotros en un ejemplo de acompañamiento. Oremos. Por todos los religiosos y religiosas, consagrados al servicio de los enfermos y pobres, para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro misericordioso del Padre para quien nos necesite. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Iglesia diocesana y nuestras comunidades parroquiales, para que se conviertan en hogar y familia para todos, especialmente aquellos que están más solos o no tienen una familia a su lado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que permanece con nosotros para siempre y hace suya nuestra plegaria. A él, la gloria por los siglos de los siglos. La colecta de hoy será en favor del clero nativo en Misiones. A él, la gloria por los siglos. 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 Amén. Amén. A él, la gloria por los siglos. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Amén. 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 Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Asisco y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. 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 Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz sea con el espíritu. 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 La paz sea con el espírit que empiezan de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz de la paz, la luz de la paz. La luz de la paz, la luz de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En una palabra tuya bastará, Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Tres minutos sobre la una del mediodía. Continuamos ofreciéndoles la solemne Eucaristía correspondiente al sexto domingo de Pascua desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Eucaristía que está siendo presidida por el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, el cual ha basado su humilidad en dos puntos. El primero de ellos, una profunda reflexión de las lecturas del día de hoy. Y la segunda, palabras de cariño para todos los enfermos, ya que hoy se celebra la Pascua del enfermo. En la primera parte ha comenzado diciendo que el fruto de la Pascua es una vida nueva. Jesús ha vencido a la muerte. Los domingos de Pascua, dicho, son tiempos de alegría. Después ha hecho referencia al Evangelio de San Juan con las palabras de Jesús a sus discípulos. También ha hecho una pequeña reseña de la segunda lectura diciendo que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Será ésta un lugar para estar con Dios y los hermanos. Dios nos ama y ha puesto su morada en nuestro corazón. Hemos de mirar, pues, a Cristo, puesto que Él es la lámpara que nos ilumina. La nueva Jerusalén es fruto de la Pascua. Después, en la segunda parte, ha dicho celebramos la Pascua del enfermo. Es un tiempo de atención a los más débiles. Palabras de aliento para todos los voluntarios de la Pastoral de Salud. Estamos llegando ya al final de la Eucaristía. Ya solamente queda que el celebrante pronuncie la oración dación de gracia e imparta la bendición a todos los que han tenido la oportunidad de asistir a esta Eucaristía. También impartirá la bendición para todos aquellos enfermos que desde sus casas nos han acompañado en esta celebración eucarística. Oremos Dios todopoderoso y eterno que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Reitero queridos hermanos mi gratitud a todos los que trabajáis en este campo tan privilegiado de los enfermos de la Pastoral de la Salud Delegado Apostado de la Salud Conciliario Capellán de Hospitalidad de Nuestra Ciudad de Lourdes otros voluntarios que estáis en este ámbito y tantos que desde los pueblos y las parroquias y las comunidades atienden con mucho cariño a los enfermos Dios os bendiga en esta tarea El Señor esté con vosotros Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis seguir en paz Gracias Pues hasta aquí nuestra retransmisión del sexto domingo de Pascua festividad que se celebra la Pastoral del Enfermo Es el momento de manifestar nuestro agradecimiento a 13 Televisión y a las demás televisiones locales y provinciales por habernos acompañado en esta solemnidad eucarística También un saludo muy especial para los telespectadores de 13 Televisión Igualmente queremos manifestar nuestro agradecimiento al coro de la Santa Iglesia Catedral porque con sus bellas y hermosas cantos han hecho posible la solemnidad de esta celebración Y también, como no, a Cabildo Catedral por poner a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo En el día de hoy, aquí en la Santa Iglesia Catedral en Realización y Sonido ha estado nuestro compañero Sergio Martín Barbarroja ¡Gracias por ver el video!